Si un dado momento hay gente que gusta de confianza del sector médico, ¿de cómo no te va a continuar con él? Y esa pregunta más a fondo para nosotros, Mr. Waldo, contestar. Dr. Falcone tiene confianza de gente del sector médico. El Waldo respeta para gente en nuestra comunidad. Está haciendo un buen trabajo, ¿de cómo no quieres continuar su contrato laboral? Para por fin, por un tiempo, ahora que tiene estabilidad, tiene dirección, vota o ETA, tiene juicio, criterio para prevalecer la conducción de nuestro hospital. En un momento así, no es crítico. ¿Dónde voy a realizar un proyecto de un hospital nuevo, grande? Vamos a tener continuidad. Vamos a tener continuidad. Está importante para votar en dirección. Pensemos, de nombre de nuestra fracción, nos ha comenzado a poner atención. En este tema aquí, nosotros, ahora aquí, comenzando desde ahora, día para día, lo también se ha monitoreo y desarrollar la estabilidad y tranquilidad. Lo retornar al hospital, si retornar, perfecto, no está feliz. Si no retornar, nos lo evitamos con nosotros, fuera del Parlamento, lo propone una presión constructiva, positiva, para una solución. Entonces, entonces, es la necesidad de seguirme con, si uno está obligado para firmar un contacto alargado, en caso de que no está, no hay más, porque uno va a dar un nuevo bien, un paseo, y por firmar el contacto. Entonces, vamos a preguntar un punto, un punto que voy a estar señalando. ¿Vos sabéis que para mí está preocupante? El ministro, el Dr. Alex Schoengel, tiene tres lunas como ministro de salud, y de apenas tres lunas, él ha causado una consternación, de forma a que, por supuesto, él ha causado. Ahora que voy a tirar la culpa sin base, voy a estar así con gente, y voy a dar un señalamiento que voy a enseñar. Para sobrar, uno que voy a tener gente derecho a trabajar, voy a estar reconociendo, voy a tener una consideración, no está asumiendo la responsabilidad, y no está tomando el retiro, no está bajando el agua, y no está creando la mente de empapiamiento. Por lo cual, el Dr. Schoengel va a ser un tiqui más cauteloso, para sobrar, y tener una responsabilidad, y no está pidiendo atender con seriedad y serenidad. Ahora, con la expresión así, es la razón, que la gente va a decir, vosotros aquí asumimos responsabilidad, como me necesita salud, que no tira culpa arriba a otra gente, que acepta lo que me está diciendo, sino que culpa me está arriba a vos. Lo que no me está haciendo, ahora que me comprende lo que está haciendo, está pidiendo la ley de la RATFAN-Túzect, que pueda bajar, para percorar para el hospital, que pueda continuar. Sin RATFAN-Túzect, sin el director, voté un director financiero, pero la cosa que fue la cúpula de dirección, de directiva de una conducción en un hospital, a tomar su retiro, y es un problema grande. Un hospital sin dirección, sin rumbo, es un problema grande para el país. Especialmente, nos queda monitoreo la situación de cerca, nos espera que el Dr. Falcón, y por comisar AVE, en su trabajo, se rata un túzect, con el prerrogativo del gobierno de Aruba, y de consulta que diferentes gremios, nos apuntan, para sin la tranquilidad, y para retornar al nuestro hospital.